Música Un indígena en Vera Chamí de Anserma Nuevo observa el mundo a través de su cámara fotográfica para descubrir historias, construir relatos y amplificar las voces valiéndose de la magia del séptimo arte. Es que el deseo más grande de este hombre dado a luz en tierras vallecaucanas es hacer cine del Bueno, así como el apellido que le heredó a su madre Rosalba Bueno Tapasco, cuyo fallecimiento fue motivo suficiente para que Isaí Muñoz Bueno articulara el cine con esa búsqueda de sus raíces indígenas que durante años lo llevó a cuestionar prácticas y rasgos propios de los pueblos originarios. Desde nuestros pueblos se habla mucho de la comunicación, y la comunicación está en todo, ¿cierto?, incluso en nuestros sueños. Y pues yo soñaba mucho con mi madre y yo no conocía la familia de mi madre. Entonces, empezó a nacer como esa necesidad de buscar, de buscar, bueno, mis orígenes, porque aquí hay que trabajar y desde el audiovisual, desde el cine se puede hacer. Hace 14 años, junto con dos de sus seis hermanos y su abuela paterna, Ana Séfora Muñoz, llegó a Medellín con el propósito de avanzar en términos académicos y económicos. Fue aquí donde el cabildo indígena Chitcarihuá, el más antiguo de la ciudad, le abrió las puertas para que pusiese en marcha el hallazgo de sus raíces, y además para darse cuenta de que había mucho por contar sobre las realidades indígenas. Aquí al cabildo Chitcarihuac fue a la primera parte que llegué, donde me abrieron las puertas, me dijeron, dígame dónde era su madre, dígame de dónde provienen, si tienen familia por allá, su apellido, el apellido de mi madre, vamos a ver de dónde es. Ahí empieza uno también a identificarse, no solamente porque me tengo rasgos, sino desde adentro. Eso hay que contarlo, hay que decir que habemos más de 100 pueblos indígenas en Colombia, que se hablan más de 60 idiomas originarios, que hay una simbología, que hay una espiritualidad propia. Su inconformismo frente a las representaciones que percibe de las personas indígenas en el cine y en los medios de comunicación lo han motivado a sumergirse en el mundo cinematográfico con un enfoque etnoeducativo, siendo esta una contrarrespuesta a aquellas formas limitadas de reflejar las cosmovisiones y tradiciones de los pueblos nativos, y reivindicar así esa herencia que en algún momento de su vida representó una molestia debido a las falacias audiovisuales emitidas en las pantallas grandes. Yo crecí con unos imaginarios muy diferentes a los que son nuestros pueblos originarios. Cierto, siempre en los medios demoníacos, incluso en las películas, en los westerns, y aún todavía, viendo que los indígenas o los pueblos originarios se presentaban como salvajes, como ignorantes, como algo que nadie quería hacer, y desafortunadamente en algún momento eso me tocó a mí. Yo no quería representarme ni identificarme como indígena. Entonces creo que es muy importante que desde nosotros mismos nos empecemos a representar como somos y mostrarle a la gente que tenemos mucho que aportarle también a la sociedad. Y aunque recién inició el proceso para hablar su lengua materna, todos sus trabajos audiovisuales los ha realizado en lenguas originarias, en los que resalta además esos caminares que representan el tránsito de la vida en armonía con la naturaleza. Nuestros abuelos dicen la comunicación siempre ha existido, la naturaleza nos ha transmitido saber eso, el viento, el sol, la luna, las fases de la luna. Entonces a partir de ahí uno también empieza a coger, por ejemplo en la representación, por ejemplo en el tejido, en la diferente simbología de nuestros pueblos, estamos comunicando para también no perder lo que ya viene de atrás. Entonces a través de las lenguas originarias, incentivar que nuestros pueblos sigan hablando las lenguas originarias y que se sientan orgullosos de lo que somos. Sexilio es el nombre de la producción más destacada hasta ahora de este cineasta que se ha dedicado al séptimo arte y que cree que esta estrategia independiente que ha adoptado permite el autorreconocimiento y el fortalecimiento de la etnicidad y es con la que espera revelar la riqueza y la diversidad de los 102 pueblos indígenas identificados por la Organización Nacional Indígena de Colombia que habita en el país y garantiza la multiculturalidad en el territorio. Y eso ha ido enriqueciendo también mi identidad, que siento que es importantísimo para poder comunicar también desde lo propio. Ayuda a que los demás empiecen a entender y se empiece a derrumbar un poco de estereotipos sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos indígenas. Una cámara, un micrófono, un trípode y un computador son las herramientas que motivan a Isaí a enunciar en el territorio el famoso luces, cámara y acción. Bueno, hay que entender mucho la cosmovisión de los pueblos, no odiarnos por los estereotipos, por los imaginarios que se nos han creado, sino si tenemos curiosidad, acerquémonos. Pero a partir de ahí empieza un proceso también de crecimiento, de armonizarnos también con el entorno, con la tierra, con la naturaleza. Entonces creo que es algo que no debemos juzgar a la ligera, sino empezar a acercarnos también para poder entender la riqueza que hay en nuestros pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!